hola para todos un saludo muy especial en este día de feliz año claro que sí desde aquí les enviamos un caluroso saludo a todos ustedes qué bueno poder comunicarnos a través de este medio y que sea dios quien nos traiga muchas bendiciones para este próximo año nuevo este año que ya está iniciando mejor dicho en unas cuantas horas en otras partes del mundo ya inició pero hoy sobre todo queremos resaltar el valor de la familia hoy es el día que la iglesia nos presenta la importancia de la familia y por eso nosotros estamos hoy aquí con nuestras familias y es la familia que nos convoca a través de la eucaristía que nos convocamos y nos reunimos juntos a darle gracias a dios porque poder estar juntos en familia es una fecha y una ocasión muy especial yo personalmente le doy gracias a dios por permitirme estar aquí con mi familia después de un año sin casi verlos así que hoy el día de la sagrada familia aquí está mi papá mis hermanos mis sobrinos que además está por ahí a ver eso así que de parte de nueva familia les deseamos todos una un feliz así padre juan que les vamos a regalar la bendición a todos ustedes para que sea la gracia de dios que nos acompañe en este nuevo año y que los bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén feliz año